Un momento de la Dios nos ha llegado ya Ni un solo reproche tuyo tengo yo No nos esperamos que lo nuestro sea Lo que todos llaman un inmenso amor Siempre seguiremos siendo buenos amigos y Siempre nos querremos mucho porque no Siempre voy a dar de ti un grato recuerdo Que yo estoy seguro guardarás de mí Puede ser que un día los dos comprendamos Esto que dejamos era un gran amor Juntos volveremos y sonreiremos Mirando al futuro llenos de ilusión Un momento de la Dios nos ha llegado hoy Ni un solo reproche tengo yo de ti Pero aunque nunca vamos a dejarlo Hemos de pensarlo es mejor así Puede ser que un día los dos comprendamos Que esto que dejamos era un gran amor Juntos volveremos y sonreiremos Mirando al futuro llenos de ilusión Puede ser que un día los dos comprendamos Que esto que dejamos era un gran amor Juntos volveremos y sonreiremos Juntos volveremos y sonreiremos Juntos volveremos y sonreiremos Puede ser que un día los dos comprendamos Que esto que dejamos era un gran amor Juntos volveremos y sonreiremos ¡Mirangol!